Con música de otro, de más grande, de África Sola. Soy de una tierra hermosa, de América del Sur. Él mezcla la lucha de índios con el suyo, de piel y voz por ocho, piel y gitana. Y al mundo van las voces, y te fui yo. Con un rumor de lluvos, volaban tras de mí. Aquellos pañalitos de nuestros hijos. Pero soy peregrino, y a lo mío, alfileado. Le cantaré a la oreja del corazón. Amor, ojalá distancia, sí, estoy en tu valor. Si la distancia llama, yo capaz de ver poder en el suelo. Amor, a la distancia llama, y si no llego a la voz. Mi voz, me darás mi alma, de argentinos y de cantores. Mi casa es donde canto, porque aprendí a escuchar La voz de Dios que atira en cualquier lugar Me coste a mí en las plazas y en las costillas Al morde de una cuna o atrás del mar Si en esa danza un día me esperará, te crees Ya mi niñez me hará la segunda voz Y al fin con costas cantas a la gloria Le cantaré la oveja del corazón Vamos a la distancia así que estoy entramado Si la distancia ya va, yo jamás de ponerse el sol Y vamos a la distancia ya Y si no llego a dos Un voz que ganaste al mar De argentino y de cantor Un voz que ganaste al mar Un voz que ganaste al mar